Bueno, pues está el otro tema por el cual te llamamos en el origen y que tiene que ver con el llamado que nos hizo una jovencita, Julia Lara, que nos cuenta de su situación en algo que tiene que ver con la delegación que tú encabezas. Y si te parece, doy cuenta precisamente de lo que nos dice. Ella es la portera de la selección del Distrito Federal de Waterpool. Julia es la portera de esta selección y bueno, pues dice, vengo a pedir ayuda de la manera más sincera porque ella entrena en un deportivo llamado Se Forma, que se encuentra en Fuentes Brotantes, en el que entrenamos, dice Julia, muchos de los deportistas que conforman la selección del TF, que cada año va a competir en la Olimpiada Nacional y que en el último año la categoría varonil ganó el primer lugar y la categoría femenil el tercero. Vengo a pedir ayuda ya que en el deportivo han estado pasando altercados que nos han dejado todos muy inconformes. Y los narra. La administración del deportivo decidió de un día para otro quitar un carril de nuestro espacio en la alberca, que ya de por sí no es muy grande. Somos más de 30 adolescentes metidos en un espacio de menos de 25 metros en el que se supone debemos entrenar. No hay espacio para que entrenemos todos. También se niegan a apoyarnos con material como redes para las porterías, balones, gorras, al igual que se niegan a apoyarnos en las competencias, a las cuales nos invitan a participar en diferentes estados de la República, como parte de un fogueo que nos ayudará para obtener buenos resultados en la Olimpiada Nacional. Todo tiene que salir de la bolsa de nuestros papás, que es muy injusto, ya que así en todos los deportes de este país pasa. Insisten en subirnos las cuotas de mantenimiento que debemos pagar mensualmente, pero no quieren subir las cuotas de nuestros entrenadores, los cuales siempre están ahí para nosotros y ni siquiera cuentan con un seguro. Hemos recurrido, dice Julia, a la delegación Tlalpan a hablar con la directora de promoción deportiva. No quieren apoyar en absoluto. Dicen que deberíamos dar gracias porque nos dejan practicar nuestro deporte. Y es cierto, lo admito, dice la chica, pero a la vez es injusto, ya que muchos de nosotros tenemos sueños de poder llegar a la selección nacional. Pero cómo esperaban que lo hagamos, pero cómo esperan que lo hagamos si ni siquiera nuestra propia alberca nos apoya. Y dice, pero eso sí, nos han invitado a varios eventos con el jefe de gobierno, en el cual nos agradece nuestro esfuerzo y nos otorgan premios y diplomas, pero nos dan, para que nos dan todo eso si la alberca en la que intentamos entrenar ni siquiera hay espacio para nosotros. Entonces dice, para que nos invitan y nos dan premios, sino nos dan las condiciones para que podamos entrenar estos adolescentes que utilizan precisamente este centro llamado Seforma. Y bueno, pues el caso es que ella nos dice cómo hacer para que nos puedan atender y nos puedan, digamos, resolver nuestras circunstancias en pocas palabras. Y bueno, dice, es fundamental para que nosotros podamos practicar el deporte que tanto nos encanta, cumplir nuestros sueños y fomentar el ejercicio a más niños en este país. Así que nos deja aquí incluso el reportaje que Betty Pereira hizo hace algún tiempo en la revista Proceso, un reportaje especial de las albertas públicas, negocio privado que involucra otros ángulos de información, pero que Marisela nos lleva, pues a esto, ¿no? Esta jovencita, la portera de la selección del DF de Waterpolo, que dice, oiga, no podemos entrenar. Y luego que vemos los casos de los niños, Maravilla y demás cuestiones, creo que es importante, Marisela, escuchar lo que tengas que decir a esta petición de esta niña jovencita que nos manda esta comunicación. Bueno, mira, con... Este... No han llegado aquí conmigo a la jefatura delegacional. Ah, y no tengo, este, reporte de lo que ella está planteando. Sin embargo, pues decirte que efectivamente se forma, es una alberca que quedó concesionada desde el 2012, antes de que nosotros llegáramos, hasta el 2017. Lo que nosotros pusimos porque era meternos a un pleito legal que nos iba a llevar a paralizar, porque son tres los proyectos, tres las albercas que se dejaron concesionadas. Lo que nosotros hicimos fue ampliar los mecanismos de responsabilidad de los concesionarios y hemos hecho y creado grupos que antes no existían hasta llegar a tener 3.200 personas nadando de manera gratuita. En particular en las albercas confesionadas tenemos 2.400 niñas, niños, personas con discapacidad, que es un grupo nuevo que formamos, adultas mayores, que es otro grupo que formamos, mujeres con jefas de familia, que también es otro grupo que formamos, y natación por prescripción médica, que son 550 becas. En total son 2.400 y buscamos que además se pagara lo justo, porque están pagando muy pocos recursos estas albercas y además se encargan de su mantenimiento. Hay varios grupos en su forma que están trabajando, uno de ellos es el grupo Las Valkirias, que son niñas que hacen un ad hoc sincronizado y que son muy reconocidas, y digamos que en la medida de los posibles estos grupos que nosotros tenemos, los que hemos estado apoyando. La delegación tiene 6 albercas que están funcionando, la de Villa Olímpica, la de Parque Morelos, Sánchez Taguada, San Andrés Toto, que se forma, Bibanco, y dos que están por abrirse, que estamos por terminar, Solidaridad y Topilejo. Se hicieron una serie de albercas en administraciones anteriores, y lo que estamos haciendo ahorita es terminar, las dos que quedaron inconclusas, y darle una nueva proyección a esta actividad que cuenta con mucho albercas. En el caso específico que me comentas, pues tendríamos que revisar, nosotros hemos estado apoyando a diferentes grupos de deportistas que van a competir, en muchos casos yo lo que hago es que hacemos operación entre funcionarios y funcionarios para permitir que los muchachos puedan ir a competir, porque incluso nosotros no tenemos una partida para apoyo de pasajes soviáticos y estas cosas, y en el caso específico pues sería cuestión de revisar qué es lo que ellos están pensando. No tengo yo esa que es aquí, está en la jefatura delegacional, pero eso no exime que no tengamos que atenderles. Pues le daremos, si te parece, Julia, tu teléfono, el teléfono de la delegación Claupan a Julia, que digamos es quien está representando a estos jóvenes adolescentes, y ella en su calidad es seleccionada de la selección de Waterpolo, de TF, pues le pasaremos el teléfono y entrará en contacto seguramente para que puedas escucharlos directamente. Con mucho gusto, yo tengo un teléfono que es público desde hace muchos años, que es un celular, con mucho gusto, es el 55, 21, 29, 47, 59, y pues que me envíen un mensajito y con mucho gusto hacemos vínculo. Perfecto, Marisela, para que se atienda este llamado de estos jóvenes niños, y te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación, y bueno, pues seguiremos también el caso del jovencito del que hablamos al principio con esta consternación que causó su caso. Estaremos en contacto. Pero me está comentando aquí mi director Alberto Banegas, el director de Desarrollo Social, que este fin de semana el equipo de Waterpolo tiene eventos y se les está apoyando, pero de cualquier manera yo veo directamente el asunto, ya di mi teléfono y con mucho gusto estamos atendiendo. Sale, Marisela, gracias por estar aquí esta mañana y estamos en contacto. Buenos días. Buenos días. Gracias, Marisela Contreras, la jefa delegacional en Tlalpan. Pues se nos acabó el tiempo, ya se nos acabó el tiempo, ahí nos quedaron algunos asuntos importantes que ya mañana le platicaré, pero por lo pronto pues agradecerle muchísimo que nos haya permitido acompañarle. Recibimos, hay un tema, hay un tema que ya no me da tiempo, pero solo lo enuncio rápidamente, hay un tema que creo que por muchas razones debemos abordar y lo haremos mañana, relacionado con una publicación en el Diario Reforma, que nosotros retomamos, no en este espacio noticioso, pero sí en el sitio de noticias Aristegui Noticias, retomamos lo que Reforma publicó acerca de un documento relacionado con las presuntas actividades de los presuntos anarquistas en la Ciudad de México, en las manifestaciones que desde luego pues han sido motivo de todo tipo de atenciones y de preocupaciones por haber derivado en cuestiones de violencia. Nos visitaron algunas personas, nos han dejado una carta que desde luego atiendo con enorme interés relacionado con lo que hemos nosotros comentado sobre esa información en relación al tema de lo que publicó Reforma y ya mañana pues entraremos en la materia. Creo que con razón, desde luego, están en todo caso reclamando que se pueda publicar un documento o un informe pues se ha atribuido a alguna autoridad y que ese documento atribuido a una autoridad involucre nombres y apellidos de personas que hoy desde luego se sienten afectadas por esa publicación de esa información filtrada de esa manera y están con su derecho desde luego reclamando un espacio para exponer lo que tengan que exponer al respecto de lo publicado y difundido y de esa información que fue filtrada por algún tipo de autoridad. Así de general, se lo planteo con la intención de mañana abordar el asunto. Ayer, por cierto, el lunes, el lunes, por cierto, hubo un artículo de opinión publicado en la sección Ciudad del diario Reforma de Julio Pizanti Alatorre, que es un joven médico que, bueno, se siente afectado y está, desde luego, afectado por esta publicación y es un artículo que titula Peligroso. Alude a que es un médico que está terminando el internado médico de pregrado y que el viernes antepasado, mientras revisaba a una mujer embarazada, le habló un amigo para informarle que, al parecer, era uno de los 11, entre comillas, anarquistas más peligrosos de la ciudad. Así, por lo menos, dice un artículo publicado en el diario Reforma, dice en el artículo que publicó después en Reforma y replicado en otros medios, supuestamente basado en un informe realizado por el gobierno del Distrito Federal. Solo le anticipo, a reserva de abordar el tema más ampliamente, que nosotros que efectivamente retomamos ese informe de Reforma, como solemos hacer con lo que nos parece relevante en este medio o en Aristegui Noticias, cuando publicamos también de otros medios de comunicación, replicamos esa información. Y lo que le puedo decir y adelantar es que, consultando a raíz, con toda razón de las reacciones de las personas aludidas, consultando con el propio gobierno del DF, si se hacía cargo de ese documento donde se mencionaban 11 nombres y apellidos, bueno, pues consultamos al gobierno del DF, al señor Macías, que es el encargado de comunicación, que a su vez consultó a todas las instancias del gobierno del DF, y después Olga Carranco consultó directamente con la Procuraduría de Justicia del DF y en todas las consultas hechas nos han dicho que el gobierno del DF no se hace cargo de ese documento que fue divulgado, en este caso, por el periódico. Entonces, sí merece, por muchas razones, atención al tema, por las afectaciones que se pueden causar o se han causado a personas específicas con nombre y apellido que estuvieron mencionadas, estas 11 personas que estuvieron mencionadas en la información publicada y que a la hora de contrastar con la propia autoridad no se hace cargo de eso que se filtró. Tiene razón, Julio Pisanti, tiene razón las personas que acudieron a este espacio el día de ayer a dejarnos esa carta de la que hablaremos mañana, porque el tiempo se nos acabó, y una reflexión obligada en términos de lo que hacemos y publicamos en los medios de comunicación.